Todos los días siempre junto a vos, tu compañía en medio día y sol Todos los días quiero estar con vos, en tu casa y en tu corazón Déjame estar contigo una vez más, soy Miriam Feita y esto es para vos Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Vestido de traje, lujuria salvaje, pico mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Adiós, pequeño grosadito hasta el amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Tus labios, tus dientes, volcándose crujiente, rico pastel Juego en tus compilas, un cuerpo destila tequila y miel Si Dios... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, nosotros felices de poder llegar nuevamente a sus hogares Arrancando una semana más Hoy, desde la suite presidencial del Hotel de Turismo Muchísimas gracias a toda la gente del Hotel de Turismo Por permitirnos realizar nuestro programa desde aquí ¿Qué vamos a tener? Vamos a estar con el Dr. Gumercindo Meiriño Anticipando todo lo que tiene que ver con ese mensaje Que nosotros compartimos semana a semana La Semilla de la Semana Y mucho material más Vamos a estar dialogando con Bruno Salas Un referente internacional de la peluquería argentina Que ha estado en corrientes en el marco de una capacitación ¿Se quedan con nosotros? ¿Arrancamos el programa? Lo hacemos ya mismo de esta manera Con el Dr. Gumercindo Meiriño Esta es La Semilla de la Semana Todos los días quiero estar con vos En tu casa Esta es La Semilla de la Semana Desde San Andrés de Teixido En Galicia, España Dice el dicho popular Que el que no va de vivo va de muerto Desde aquí vamos a sembrar una semilla En medio de la Sierra de Acapelada Así llamada La que enmarca este gran santuario de San Andrés de Teixido El ser humano es un ser que añora Que busca, que investiga No puede quedarse quieto Tiene como un hormigueo en la esencia de su ser De ahí que estos lugares tengan un encanto especial para él Porque le llaman a la trascendencia Al misterio Al seguir en la búsqueda Aquí se dice que estaba la puerta del más allá de los celtas Esta cultura de la que es heredera Galicia También se le denomina San Andrés de Lonche De lejos San Andrés do Cabo do Mundo San Andrés de los límites del mundo Sus alcantilados El ser un lugar retirado Por eso te quiero pedir esta semana Que siembres esta semilla Que sepas que eres un ser en búsqueda Que no puedes dejar de mirarte como un ser trascendente Que aspira al encuentro con el más allá Con Dios en el día a día Estos siete días Piensa en esto Y no dejes de mirar al cielo No dejes de reflexionar Por lo menos una vez Cada jornada Que eres un ser trascendente Que tu aspiración es máxima Como hijo de Dios Que no te puedes conformar solo con los bienes materiales Que son efímeros y pasajeros Que debes aspirar a verte como un ser espiritual Que está pasando un periodo en este planeta Tierra No olvides el mensaje que te llega Desde San Andrés de Teisido Desde el confín del mundo Desde el más allá del mundo de los celos Esta es la semilla que querías sembrar Durante estos siete días en tu corazón Riégala, cuídala, protégela Y dará fruto Fruto abundante Que Dios te bendiga Muchas gracias doctor Comerciendo Meiriño Como siempre agradecimientos a esta hora Muchísimas gracias a la gente de Ludovica Botie Vos ya sabés Ludovica es moda a tus pies Estoy vestida por Ramo Martínez Como todos los días Muchísimas gracias Ramonita Estoy maquillada por Jessy Aguayo Muchísimas gracias Jessy Recuerden que todos los viernes Jessy tiene un espacio en nuestro programa Donde te enseña técnicas y tips de maquillaje Muchísimas gracias a la gente del Turismo Hotel Casinos Aquí estamos realizando nuestro programa Y a Olga Estilista Unisex En Irigoyen 511 Quien es la responsable de mi look Ya te mostré todo Te conté todo También te recomiendo la tarjeta Aurus Visa Que es la tarjeta de los correntinos Con esta tarjeta vos tenés descuentos Promociones especiales Y financiación hasta en 12 cuotas Banco de Corrientes Siempre cerca de los correntinos Me voy a la pausa Vuelvo en un ratito No te vayas Ya regresamos Corrientes apuesta a la salud pública Por eso refaccionamos enteramente El área de oncología del hospital Es una obra realmente Que ha superado todas las expectativas Yo no he visto otro lugar como este Es el referente en la provincia de oncología Está hecho con empresas correntinas Con manos correntinas Y con dinero de los correntinos El trabajo para nosotros es igual Para el paciente que tiene obra social Como para el que no tiene El trato es el mismo Esto lleva muchos años de pensamiento y de sueño Que bueno, ahora se concretaron Esta obra es un modelo en el NEA Lo que hace que sea un orgullo Para todos los correntinos Vamos para adelante Todos juntos Ahora Ya te enteraste Super promo Una más Juntás a etapas de cualquiera De los productos Cabalgata Y canquealas por una cabalgata De dos litros y un cuarto de regalo Y además Ingresando a www.gaseosascabalgata.com Completá el formulario Y participá de fabulosos sorteos semanales Hay tablets Celulares Consolas de juegos Y muchos premios más Apurate y busca tu cabalgata Cabalgata Te acompaña en todos los momentos de tu vida Bases y condiciones www.gaseosascabalgata.com Buscas productos con precios cuidados Solo el super que está de tu lado Los tiene todos Vení Tenemos stock garantizado De productos con precios cuidados Para que compres lo que quieras Sin pagar ni un peso de más Además de la calidad La comodidad Y la atención que mereces Elegí lo mejor para tu bolsillo Elegí el super que está de tu lado Hipólito Yrigoyen 1773 Llegó el diario más completo de la región El diario con mayor cobertura en todo el NEA Diario Norte Haga crecer su empresa Anuncie con nosotros El mejor vehículo comercial del NEA Para anunciar Visítenos en www.nortecorrientes.com Diario Norte El diario de corrientes La comodidad La comodidad All I need in this life of sin Is me and my girlfriend Tired right to the happy end Is me and my girlfriend Where would you be? Be without me We'll never find out Desde los principales centros de investigación dermocosmética del mundo Silkei Dermostetik nos trae del futuro Resplendizando NOSFER Una nueva y exclusiva asociación biointensiva Para el cuidado y rejuvenecimiento de la piel Silkei Dermostetik Innovación biocientífica para la belleza de la piel Río Arriba Suites and Apartments and Restore Río Arriba Suites and Apartments and Restore Desde Bellavista Para todo el mundo Para estar espléndida todo el año Yo te recomiendo el Centro de Cirugía Plástica de la Doctora E. Blanco Allí encontrás todos los tratamientos invasivos y no invasivos Lo último en tecnología aplicada a la belleza facial y corporal Doctora E. Blanco Tucumán 1464 Te la recomiendo Vamos ahora a dialogar con un referente del estilismo nacional Él es creador de tendencias de la línea Silkei De la empresa Silkei Estuvo en Corrientes brindando una capacitación Pero a su vez también nos contó acerca de sus próximos proyectos Le escuchamos Bruno Salas aquí en Todos los Días Todos los Días quiero estar con vos En tu casa Bueno y tenemos un gustazo Hoy vamos a charlar con un gran referente del mundo del estilismo Él es embajador de Silkei Internacional Creador de tendencias Y además también lo hemos conocido ya en distintos viajes Es un placer tenerte en Corrientes Bruno Salas, bienvenido Muchas gracias, el placer es mío Llegar acá, cruzar el puente de resistencia Y encontrarme con amigos, con colegas Siempre es un placer Como buen hijo de Litoraleño, de Entre Rianos Venir para estos lados es un placer realmente con el corazón Mañana jornada de capacitación En cortes, en tendencias Contame acerca de esta presencia Sí, bueno Este es un encuentro que Al principio de año lo íbamos a hacer en la ciudad de Misiones Y lo fuimos corriendo Lo fuimos corriendo Y terminamos en este encuentro maravilloso Que va a ser en el día de mañana En el Hotel Guaraní Y bueno, encontrarme con todos mis colegas Sin mucha sofisticación esta vez Que mis colegas están acostumbrados a que yo venga con un despliegue de moda De show, de vestuario y accesorios Este es un encuentro absolutamente técnico Para debatir un poco el tema de la moda Que hoy ha hecho un vuelco en el mundo bastante importante Está haciendo un cambio generacional Hoy se mezclan las edades con los estilos Donde las grandes peluquerías mundiales Tenemos como una propuesta Que es ayudar a reencontrar el yo de la belleza en cada ser humano Sea alto, sea bajo, sea gordo, sea flaco Y aún en las personas que a veces nos encontramos entre los clientes Con alguna incapacidad física Donde todo ser humano tiene belleza Y nosotros los que hacemos estética y hacemos belleza Maquilladores, peinadores, diseñadores, etcétera Ayudar desde lo humano a encontrar esa belleza Qué maravilla, porque entonces ya la tendencia no es que sea todo rígido Y con un estilo determinado Sino que esta vez la moda se adapta realmente a quien la usa Sí, respetando lo sofisticado Lo altamente, como se dice, la alta peluquería O la alta couture, o la alta moda Respetando la sofisticación de lo alto Pero también bajar desde las etiquetas más importantes Como Valentino, Armani, Emilio Pucci, Janel Y que son los que marcan tendencia Bajar esa sofisticación al público común de cada lugar del mundo Desde las ciudades más importantes a los pueblos O a los lugares más reducidos Donde lo que se trata es que la moda se pueda consumir Sin escalas sociales o posiciones económicas Vos sos embajador permanente de Silkei Embajador internacional, creador de tendencias Y dentro de días nada más estás armando tu valija Porque vas nuevamente a Europa Sí, el día jueves estoy viajando Es el quinto año que soy convocado por el CHF Que es la confederación italiana de la alta peluquería italiana Es el quinto año que me convocan Y ya este año voy un poco con un título Que me han puesto ellos mismos, los colegas italianos Como un referente de la peluquería latinoamericana Y la verdad que eso me llena de orgullo El día 11 de octubre estoy presentando colección En uno de los centros de exposiciones más importantes del mundo Que es en Bolonia, en la ciudad de Bolonia Con un espectacular show de tendencia y de moda Netamente argentino Porque llevo hasta los zapatos, la bijou, los accesorios Y un vestuario totalmente diseñado por mí Que aclaro que no soy diseñador de alta costura o de moda Pero el estilismo se trata de diseñar la imagen de una persona De pie a cabezas Entonces eso es lo que voy a hacer Y el día, eso es el día 11 de octubre Y el día 13 estoy en la ciudad de Florencia Que es algo que me da mucho más placer Haciendo una conferencia y una clase demostrativa En una de las escuelas italianas más importantes de la peluquería futura Ante 500 alumnos que están por obtener su título De estilistas peinadores internacionales Bruno, un placer realmente Sos un gran referente Hoy trabajando en el salón de otra gran amiga Que es Olga Mesa Aquí en Beauty Center Felices nosotros de tenerte aquí Bueno, Olguita es mi amiga, mi hermana Hemos compartido cosas y seguimos compartiendo cosas Vida, familia Viajes Y viajes, muchos viajes Y mucho shopping Porque Olguita es adicta La tengo que sacar de los negocios Pero bueno, es un placer estar hoy acá en su casa, en su tierra Que es un poco la tierra de todos nosotros Muchas gracias Bruno Y a disfrutar de tu estancia aquí en Corrientes Muchas gracias a ustedes y hasta pronto Seguimos en todos los días y ya tengo un anticipo de la nueva colección de Balmac Ya sabes que Balmac es la primera marca registrada de ropa deportiva registrada precisamente en la provincia de Corrientes Balmac es una empresa correntina Y aquí te presento el nuevo catálogo Balmac Balmac indumentaria deportiva nace a fines del 2007 Es un sueño hecho realidad Hoy todavía quedan muchos anhelos por cumplir Es la primera marca registrada en indumentaria deportiva en la provincia de Corrientes La pasión por la ciudad de Corrientes La pasión por la actividad física y el desarrollar ideas de negocio Los lleva a formar Balmac Donde se mezcla la vocación profesional y el llevar a cabo una empresa dedicada al diseño Producción y comercialización de indumentaria deportiva La capacitación permanente Los lleva a desarrollar prendas actuales estratégicamente diseñadas Para la actividad física, deportiva, fitness y tiempo libre Balmac Todos los días quiero estar con vos En tu casa Ya te enteraste Super promo una más Juntas etapas de cualquiera de los productos cabalgata Y canquealas por una cabalgata de 2 litros y un cuarto de regalo Y además ingresando a www.gaseosascabalgata.com Completa el formulario y participa de fabulosos sorteos semanales Hay tablets, celulares, consolas de juegos y muchos premios más Apurate y busca tu cabalgata Cabalgata te acompaña en todos los momentos de tu vida Bases y condiciones www.gaseosascabalgata.com La coloración del futuro hoy K-Color Superstar Innovadora tecnología Sésamoil con aceite de sésamo Brillo, suavidad y mayor duración del color en tu cabello K-Color Superstar Look de belleza total De Silkei Mundial Centro de cirugía plástica Doctora Eve Blanco Date la posibilidad de estar bella todo el año Tratamientos faciales, corporales, lo último en tecnología Centro de cirugía plástica Doctora Eve Blanco Tucumán 1464 Corrientes Todos los días quiero estar con vos En tu casa Seguimos en Todos los Días Y Diario Norte de Corrientes Tiene una promo imperdible para vos Recortá el cupón, completalo con tus datos Y podés participar por un LCD 32 pulgadas O un horno eléctrico Esta es la promo del Día de la Madre Gentileza de Diario Norte de Corrientes Imperdible Feliz Día Mamá Cambiamos de tema y vamos directamente a dialogar con el contador Bernardo Rodríguez Él es interventor del Instituto de Vivienda de Corrientes Contador Bernardo Rodríguez, interventor de INVICO presenta acompañando esta inauguración que significa un emblema muy fuerte de cooperativismo, solidaridad y progreso para Corrientes La verdad que esto es un emprendimiento que nos da mucha alegría a los correntinos Yo soy de la zona, soy de Curuzucuatiá Sé las dificultades que pasan los productores muchas veces Cuando no pueden enviar su producto, su fruta O cuando la envían sin procesar a Capital o a otras provincias La verdad que poder generar un producto derivado directamente de la citricultura en la zona Evitando peaje, evitando traslado, evitando la descomposición del producto en el viaje Es muy importante, ¿no? Nos pone muy contentos a nosotros como funcionarios del gobierno provincial Y a mí como correntino en particular Que la gente tenga estos logros, digamos Que es procesar el producto en origen Como siempre decimos Cómo nos gustaría que se procese la carne donde se produce Cómo nos gustaría que se produce la madera donde se produce El morrón, el tomate, la frutilla Y la verdad que viendo estos pequeños logros Pequeños en el contexto de la provincia Importantísimos logros Para esta zona y para estos productores No podemos menos que acompañar este emprendimiento Esta inauguración que es muy importante ¿Y eso también puede ser el puntapié inicial Para que este modelo se pueda replicar en el... No, por supuesto De hecho, acá muy cerquita, en Mocoletá Está en marcha el otro emprendimiento Que es de otra cooperativa Y que tiene mucho apoyo del gobierno provincial Porque nosotros queremos que esto se siga repitiendo Y se siga ampliando Porque por supuesto esto no va a dar abasto Para procesar la cantidad de fruta que quieren procesar Esto procesa, hablábamos hoy algo así De 10.000 kilos de fruta por hora Creo que algo así Entonces, no, 10.000 kilos cada 10 horas Algo así es lo que decían ellos Entonces, en un trabajo de 20 horas Estamos limitados en la producción Eso es importante Por eso el gobierno provincial está apoyando También el trabajo de la otra cooperativa Y en Mocoletá, por ejemplo Ha trabajado arduamente con el gobierno comunal Para hacer el parque industrial Recién hablaba con un medio local Colega usted de Chajarí Y le comentaba que hay empresarios de Entre Ríos Industriales de Entre Ríos Que se están radicando en el parque industrial de Mocoletá Porque el gobierno de Corrientes Le da seguridad Le da previsibilidad Le da beneficios impositivos Y por sobre todas las cosas Le da mucha colaboración Que es lo que ellos necesitan Pero, por ejemplo Un tema muy importante Y que desnivela la balanza Hacia o atrae hacia corrientes Es la diferencia que tienen En el pago de los impuestos Sobre ingresos brutos, por ejemplo Entonces hay industriales de Entre Ríos Que están en este momento Radicándose en el parque industrial de Mocoletá Como por ejemplo Se están radicando en Conolia Libertá Un pueblo muy chiquito Que está entre Curuzú y Montecaseros Y que tiene mucho impacto En la parte de madera De aserraderos de madera Y bueno, eso a nosotros Nos pone muy contentos Que de una provincia tan importante Como Entre Ríos Vengan a radicarse a corrientes Que recién ahora estamos teniendo Este perfil industrial Este perfil productor De procesador de nuestra materia prima Es muy importante Y todo esto se complementa Y ustedes tienen que resaltar Por ejemplo Con una decisión tan importante Como lo es La radicación de Coca-Cola en corrientes La verdad que eso A nosotros como correntinos Nos tiene que poner muy orgulloso Estando tan cerca de resistencia Que hayan decidido Instalarse en corrientes Y eso es porque Hay un trabajo firme Y en conjunto Del sector público Y del sector privado El gobernador Nos ha dado la directiva De que se Traten de derribar Todas las barreras Que hay Para que La mayor cantidad De industrias Puedan radicarse en corrientes Por todo lo que genera Valor agregado Mano de obra No solamente A la gente Que trabaja directamente Sino Lo que es En forma indirecta Aquella gente Que va a vender Más su ropa Va a vender Los electrodomésticos El que va a trabajar Uno no se imagina A veces Pero hasta el profesor De educación física Con su gimnasio La profesora de inglés La maestra particular Toda la gente Se ve beneficiado Mía Claro exactamente Eso es lo que tenemos Que lograr Y apoyar Y bueno Como yo le decía Ver que gente de trabajo Porque acá se ve Gente de trabajo Gente Que sale de su chacra Todos los días A cosechar Su fruta A ver que su planta Esté bien Que sus animales Estén bien Que la forestación Estén bien Que hoy puedan celebrar Esto es importantísimo La verdad que Vamos a ver Rostros muy emocionados De la gente Que está En esta zona Tan linda De la provincia Y gaseosas Cabalgata Es la gaseosa Que comparte con vos Los mejores momentos Aquí ya te presento Su nueva promo Ya te enteraste Super promo Una más Juntás a estafas De cualquiera De los productos Cabalgata Y canquealas Por una cabalgata De dos litros Y un cuarto De regalo Y además Ingresando a www.gaseosascabalgata.com Completá el formulario Y participá De fabulosos Sorteos semanales Hay tablets Celulares Consolas de juegos Y muchos premios más Apurate y busca Tu cabalgata Cabalgata Te acompaña En todos los momentos De tu vida Bases y condiciones www.gaseosascabalgata.com Bueno yo me tengo Que despedir Gracias a todos Por acompañarnos Será esta mañana Dios mediante Como siempre Aquí en T5 Satelital El canal del Litoral Argentino Chau chau Y gracias Siempre junto a vos Tu compañía El mediodía Soy Todos los días Te acompañamos Para que juntos Podamos pasar Un momento Con mucha alegría Con regalos Música Y noticias Amigos que vienen Y van A cualidad Y solidaridad Todos los días Quiero estar con vos En tu casa